Esa mujer fue mi amiga, maldito sea... Hola, mi amor. Si viste a Jacinto por allí es porque quiero que siempre esté cerca de mí cuando estemos en el hospital. Por si llego a toparme con Mariano y así todas están más tranquilos. Me parece bien, Teresa. Y también si quieres que esté más tranquilo, mi amor, ya no busques la manera de convencerme de que acepte la oferta de Fernando. Porque no lo voy a hacer. ¿Cómo dices? Sí, Luisa ya habló conmigo y sé que ustedes estuvieron platicando. Arturo, es injusto lo que estás haciendo. Pero te advierto que si tú no aceptas poner el despacho para llevar los asuntos de Fernando, entonces lo haré yo. Voy a hablar con Fernando. Y si él me da esa oportunidad, yo voy a poner ese despacho. Y llevaré los asuntos de sus empresas. Pensé que no querías trabajar en nada de él por Oriana. Sí. Porque pensé que tú tomarías el trabajo y que no tendríamos problemas. Pero te niegas a aceptarlo. Y más que por la relación de Luisa y Fernando. Es porque tú sigues pensando que no te amo. ¿Quieres castigarme, Arturo? No te importa recuperar tu nivel económico. Y la verdad yo ya me estoy cansando de tus pruebitas. Claro que es normal que aún tenga dudas, Teresa. Tu impaciencia por tener el nivel de antes es evidente. Pero te recuerdo que la oferta me la hizo Fernando a mí, no a ti. Él necesita a quien lo ayude en el área legal. Alguien dé confianza. También te recuerdo que se acabó la época en que se hacía lo que tú decías. Ahora las cosas serán como yo digo y no voy a permitir que hagas un berrinche. Tal vez yo tuve parte de culpa por no saber imponerme desde un principio. El amor me cegó y yo quise complacerte en todo. Me hablas como si tú fueras un santo. No vayas a sacarlo de Paloma porque no viene el caso. No, de la que te iba a hablar es de Lucía. ¿Qué, crees que no me he dado cuenta de que le gustas? Y tú feliz de la vida, dizque trabajando con ella. Ya sé que estás celoso. Buenas noches. ¿Qué haces aquí, Rubén? Vengo a ver a mi hijo. Traigo una orden del juez. Tiene razón. El juez decidió esto solo porque Rodrigo está muy enfermo. Vamos. Rubén no debe verlo, aunque sea su padre es dañino para Rodrigo. Así les parezca o no a ustedes o a Esperanza, mi hijo va a estar bien conmigo. Y tengo derecho a participar en su educación y en sus cuidados. Así que dejen de meterse en lo que no les importa. Ni Rodrigo ni Esperanza te han importado nunca. No, no es así, Teresa. Si los hubieras querido, te habrías divorciado a tiempo. Ah, no, pero claro. No podías, me estabas robando a tu esposa. Yo hubiera arreglado eso sin problemas al venderle una turquesa. Le habría repuesto su dinero a Mayra, pero no me diste tiempo. ¿Yo? Sí. Tú estabas de acuerdo con Amadeo. ¿Nuestro contador? Sí, ¿no te ha contado Teresa que ella le dijo a Amadeo que me acusara con Mayra y con él? ¿Verdad? Fui a nada a la cárcel por culpa de Teresa. ¿No te has dado cuenta la clase de víbora con la que estás casado? Estás loco, Rubén. ¿Cómo puedes decir que yo mandé al contador a acusarle? Me recuerdo que cuando se suponía tu fraude, Arturo y yo estábamos en Europa. Pero claro, debe ser otro invento de Aida que aprovecha lo que sea para hacerme mal. Sí, por algo será. Arturo, si tú sigues confiando en ella es tu problema, pero te advierto que a Teresa puede ser tu perdición. Bueno, nos veremos aquí enseguido porque voy a estar muy al pendiente de la salud de mi hijo. No lo soporto, es un mentiroso. Teresa, cuando estábamos en Europa hablaste varias veces por teléfono con el contador. Sí, sí, para que preparara a mi papá en varias cosas, eso te lo conté. Y la verdad es que si el contador me hubiera preguntado qué hacer, sí, sí le habría dicho que denunciara a Rubén. ¿Arturo ya decidió aceptar la oferta de Fernando? No, Luisa, no sabes. Discutimos horrible, él se alteró muchísimo. Y yo de plano para ver si reaccionaba, le dije que si él no aceptaba esa oportunidad, yo puedo hacerlo. ¿Tú? Sí, me ofrecí a ser yo quien tenga ese despacho que Fernando tanto necesita. No puede ser que Arturo vaya a dejar desprotegido a Fernando. Dime tú, a ver, ¿quién mejor que un amigo para ver todos sus intereses? ¿No crees? Ay, esa Aida, déjame ver qué quiere. Bueno, ¿qué quieres, Aida? ¿De qué decisiones estás hablando? Teresa. Eh, justo le decía a Arturo que a ver cuál propuesta te gusta más. Ninguna me encanta. Mi amor, Aida está convocando a una junta de luna turquesa urgente para tomar decisiones. ¿Te explicó qué clase de decisiones? No, pero creo que es muy importante ver ese asunto. ¿Crees que nos podamos reunir aquí hoy mismo? Sí, por supuesto. Creí que ibas a estar contenta por la junta de luna turquesa. Ya no sé qué pensar, Arturo. Me preocupa que cualquier cosa que diga yo en esa junta, tú creas que lo hago por ambiciosa porque quiero tener dinero rápido. Y ya llegaron los señores, licenciado. ¿Señores? ¿Tampoco vino Martín? No, Teresa. Ya no será necesario que Martín venga a las juntas. ¿Cómo? Martín le vendió sus acciones a mi papá. Así que ahora, dentro del consejo directivo de luna turquesa, Genoveva, mi papá y yo, somos mayoría en contra de ustedes dos. ¿Cómo que en contra de nosotros? Creí que se trataba de hacer funcionar un negocio y que todos ganemos. Sí, nosotros tres consideramos una gran ganancia que ustedes ya no sigan en el proyecto. Pues lo siento por ti. Porque entre Arturo y yo tenemos el 51% de las acciones, es decir, la mayoría. Sí, sí, Teresa. Pero recuerda que esta sociedad se rige por el consejo por mayoría de votos. Y de los cinco socios que somos ahora, Aida, Genoveva y yo, estamos en contra de cualquier cosa que opinen ustedes dos. ¿Qué es lo que pretende? Muy fácil. Nosotros no vamos a aprobar nada de lo que ustedes dos propongan. De modo que o nos compran nuestras acciones, cosa que dudo que puedan hacer, porque pues no tienen dinero, o... O nos venden a precio muy bajo. Porque no nos importa perder lo que sea, con tal de que Luna Turquesa no sea negocio para ustedes. ¿Cómo pueden hacer eso? Ay, por favor, Teresa. Tú has hecho cosas peores. ¡Claro que no! Claro que sí. Por tu culpa yo fui a dar a la cárcel. Caíste allí por ladrón, porque le robaste a tu propia esposa. ¿Cómo puedes apoyarlo, Aida? Y tú, Genoveva, sabes que esto no es correcto. Lo siento, Arturo, pero son tantos los problemas que ha habido entre Aida y Teresa. Hay que acabar con eso de una vez por todas. Así que apoyo la decisión de Robel y Aida. Bueno, pues, una vez despachada la agenda de esta junta, nos retiramos. Con permiso. Hasta la vista, Teresa. Y por favor, no tarden en hacernos saber su decisión. Aunque ya sabemos que no les va a quedar de otra que vendernos. Nos vemos. Es el colmo lo que hicieron. Voy a estudiar bien el caso. ¿Qué vas a estudiar? Está bien claro. Ellos pueden hacer lo que dijeron y si no les vendemos a precio de risa, van a dejar dormir el proyecto durante años o a malparatarlo con tal de fastidiarnos. Algo debe haber que podamos hacer. ¿Ya ves? ¿Esto que nos está pasando es porque no aceptaste que Fernando nos comprara nuestra parte de luna turquesa? Yo no podía prever algo como esto. Y en estos momentos, en vez de estar discutiendo, deberíamos estar más unidos que nunca para hacerle frente a lo que Aida y Rubén quieren hacernos. Me da coraje esto que está pasando. Luna turquesa es lo único de valor que nos queda. No podemos perderlo. Y menos quiero hacer la burla de Aida o de Rubén ni de nadie. Tú no me entiendes. Porque de ti nadie se ha burlado jamás por tu condición. Pero Aida, tú viste lo feliz que estaba riéndose en mi cara por haberme puesto de nuevo en lo que ella dice que es mi lugar. La pobreza, la carencia. Pero no me voy a dejar, Arturo. Tengo que encontrar la manera de arreglar esto. Buscaremos la manera de hacerlo, Teresa. Tranquila, mi amor. Hola, Fernando. Gracias por venir. Te decité aquí para que hablemos tranquilos. ¿Tuviste de nuevo problemas con Arturo? Ya lo sabes. Me dijo Luisa que los oyó discutir en la casa y vio que tú saliste, pero Arturo no le quiso contar nada más. Es horrible, Fernando. Arturo no aceptó que nos compraras las acciones de Luna turquesa y ahora prácticamente vamos a tener que regalarlas. ¿Por qué? Porque Rubén compró lo que era de Martín. Él, Genoveva y Aida quieren sacarnos a Arturo y a mí. Dicen que o les compramos su parte o les vendemos la nuestra. ¿En serio? Sí. Y solo lo hacen por fastidiarnos. Pero ¿te das cuenta? Todo pasó porque Arturo se negó a venderte a ti. Es... Ya... No sé por qué no lo hizo. Ya, cálmate, cálmate. Estoy desesperada. Así que le dije que yo sí quiero poner un despacho para ti, Fernando. ¿Tú estarías dispuesto a que yo manejara tus asuntos legales? No, Teresa. Eso sí, no lo voy a hacer ni siquiera por ti. Sí, claro. Seguro piensas que yo no tengo ni la misma experiencia de Arturo ni su prestigio. No, 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 no me malinterpretes. Si te digo que no puedo ponerte al despacho a ti es por Arturo. ¿Por Arturo? Pero si él se niega a ayudarte. Entiéndelo. Es muy orgulloso. Y ahora siente que lo ha perdido todo. Si yo que soy su amigo le doy la espalda dándote a ti a manejar mis asuntos, se va a sentir peor. Eso tienes razón. No creas que no lo he pensado, pero yo necesito hacer algo. De verdad estoy preocupada. Yo no veo que Arturo quiera levantarse. Además, está el problema del alcohol y... ¿Ha vuelto a beber? Perdóname, Fernando. Yo no debo hablar de más. ¿Cómo dices? Arturo es tu amigo. Dime. Dime qué está pasando en realidad. Son tantas cosas. Estoy desesperada. Gracias de nuevo, Fernando. Tú siempre me has apoyado. Pero será mejor que te vayas. Es que en verdad quiero ayudarte. Necesito saber qué está pasando con Arturo. No, 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 no. Por favor, prométeme que no le vas a decir nada. Yo ya bastantes problemas tengo con él. Mira, no puedo permitir que tú manejes mis asuntos legales, pero sí puedo comprarle una turquesa. Ay, Fernando. Eso sería maravilloso que tú nos compraras las acciones, pero ya ves, Arturo no quiere vender. No, no estoy hablando de eso, Teresa. Tú dijiste que los otros socios les dieron la opción de venderles o comprarles. ¿Tú comprarías la parte de ellos? ¿Y por qué no? Puedo hacerlo. Y sé que es un magnífico negocio. No se puede echar a perder por culpa de Aida y Rubén. ¿En serio harías eso? Claro que sí, Teresa. Ay, gracias, Fernando. Gracias. En verdad eres especial, Fernando. Gracias. Si quieres, ven aquí mañana temprano para que ustedes hablen con calma. Está bien. Mañana vendré temprano. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo te sientes ahora respecto a tu boda? Y ahora nada más faltan dos semanas. Bueno, todo sigue en pie para la boda. En verdad te deseo que seas muy feliz, Fernando. Que no te pase como Arturo y a mí, que en tan poco tiempo... Tú has visto todo lo que ha pasado. Es increíble, ¿no? Uno piensa en encontrar el amor de su vida. Cree que con esa persona va a estar bien siempre. Y después empiezan a aparecer las diferencias. Pero tú sí estás completamente seguro de casarte con Luisa, ¿verdad? A pesar de... todo lo que pasó. Ya todo está listo para la boda y yo quiero a Luisa, aunque... pensé que nunca me casaría y ya ves. Sí, Fernando. Sé que la vas a hacer muy feliz. Me alegro por ti y por ella. ¿Qué te pasa? Nada. La verdad habría sido imposible que yo trabajara llevando asuntos tuyos, Fernando. Tú y yo no debemos estar cerca porque... No. No, no, Fernando, no. En verdad tú y yo nos gustamos mucho, no podemos resistirnos, pero yo estoy con Arturo y tú ya te vas a casar. Amas a Luisa. Y ya habíamos quedado que entre nosotros no puede volver a pasar esto, Fernando. Teresa, por favor, dime qué sientes tú. ¿Acaso no es obvio? No me fascinas, Teresa. Yo quiero... Y tú lo que tienes que hacer es mejor irte. Ay, por favor. Tomemos esto como una despedida. Yo no puedo dejar de tener en mi mente que Luisa es mi amiga y Arturo es tu amigo. Por favor. Vete. Fernando. No, olvídalo. Vete. Yo iba a decir una tontería. Ah, qué tontería. No, nada. Vete. Como siempre, este va a ser nuestro secreto. Vete. ¿Bueno? Arturo, mi amor. Yo siento mucho lo que pasó. No, no debí discutir contigo. Me alegra que te des cuenta de eso, Teresa. Porque no es culpa mía lo que quieren hacer Aida y Rubén. Lo sé, mi amor, lo sé. Ya buscaremos la manera de salir adelante. Pero esto no debe separarnos. Mi amor, ¿por qué no vienes a la casa? Cenamos juntos, platicamos. Me parece bien. Sí, nos vemos. Eres a la primera a la que le entrego la invitación, ¿eh? Está muy linda, Luisa. Muchas gracias. Mira, la... la rotuló Lucía. Ella me va a ayudar con eso. Ah. Pero, ¿no se supone que la invitación la deben entregar los novios juntos? Perdona que Fernando no viniera, pero tiene mucho trabajo. Mira cómo es la vida. Fernando no vino porque está ocupado, ahora que va a recibir mucho más dinero que el que ya tiene, otro avión, varias empresas. Mientras Arturo y yo estamos perdiendo hasta luna turquesa. Es muy injusto lo que está haciendo Aida, pero seguramente algo se podrá arreglar, ¿no? Arturo me dijo que iba a intentar resolver esto y yo lo único que puedo hacer es arreglarlo todo para cenar con él, hacerle ver que lo amo y que estamos juntos en todo. Ganemos o perdamos luna turquesa. Me alegro mucho, Teresa. De verdad, gracias. Bueno, yo ya me voy porque quedé de cenar con mi futuro marido. Salúdamelo mucho. Claro. Nos vemos. Adiós. ¿Te casarás con él si Arturo acepta la ayuda de Fernando? Si no, la novia tendría que ser yo. Mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Hablaste con Genoveva? Sí, y también con Rubén, pero es inútil. Los dos están dispuestos a seguirle el juego a Aida. Esa desgraciada. Desgraciada. Pero ni modo, mi amor. Ya veremos qué pasa. Olvidémonos de todo por esta noche. Ven. Te preparé un aperitivo. Creo que tenemos que brindar porque hemos decidido ser como pareja más fuerte que todo, mi amor. Yo te voy a apoyar. Me sorprende cómo cambiaste tan pronto de opinión. cambié porque te amo. Porque mi lugar es junto a ti apoyándote. Y Aida no va a poder con nosotros, te lo aseguro, mi amor. Salud. Salud, mi amor. Porque todo va a estar bien. Ojalá. Pero Aida se quiere vengar de ti por Mariano. ¿Sigues con eso, Arturo? Yo quería que la pasáramos bien. me lo dijo Rubén. Según Aida, Mariano no vuelve con ella porque tú le sigues dando alas. ¿Es así? ¿Cómo puedes pensar eso? Ten, mi amor. Toma tu copa, acompáñame y vamos a platicar con calma. Yo te quiero, Arturo. Yo te amo. pero no soportaría que me engañaras otra vez, Teresa. No, mi amor, no. No va a ser así. Sí. Fernando. Ay, perdón, perdón. Ni tiempo me dio de vestirme, pero no me acordé de que venías después de todo lo que pasó anoche. ¿Qué pasó? Que de nuevo llegas a tiempo para ayudarme. Ven, ven, ven. Ven. Arturo estuvo tomando otra vez. y cada vez es peor, Fernando. Ay, tengo miedo. Tengo mucho miedo, Fernando. Teresa, ¿esto pasa muy seguido? Por favor, dime. Ahora lo hablamos, ¿sí? Primero me voy a vestir mientras me ayudas a poner a Arturo en el sillón. Por favor. Por supuesto. Ay, Arturo. Arturo. Vamos, Arturo, ayúdame, por favor. Voy a despertar a Arturo y hablar con él. A ver si puedes despertarlo. Todo lo que le está pasando es por la angustia que tiene. Por favor, convéncelo de que le compres luna turquesa para que él ya no esté tan desesperado. Ayer fue a hablar de nuevo con Rubén y con Aida y no logró nada. Creo que lo único que lo haría sentirse mejor es que él sepa que sí puede resolver ese asunto. Por favor, ayúdalo a que se sienta mejor. ¿Cómo puedes preocuparte por él cuando se pone así? Teresa, si Arturo empieza otra vez a tomar sin control, quiero que me llames antes de que las cosas lleguen a este extremo. Te lo prometo. Creo que habrá que meterlo a bañar para que reaccione, ¿no crees? Sí. Yo me encargo y lo voy a bañar con agua helada. Se lo merece. ¿Vamos poniendo el agua en la tila? ¿Vamos? Ay, mi cabeza. ¿Cómo no te va a doler luego de cómo tomaste anoche? No me acuerdo de nada. ¿De veras no recuerdas lo que me dijiste, Arturo? ¿O lo que hiciste? ¿Qué hice, Teresa? Por favor, dime, Teresa. Ya hablaremos. Fernando está aquí. ¿Recuerdas que quedamos de ir a jugar golf? Sí, claro. Pero de lo demás no te acuerdas. ¿Qué le pasó al portarretrato? No, ya, ya. No quiero más. Mi amor. Mira, súper poquito. Un cruzarito conmigo. Es el colmo que no recuerdes lo que pasó. Mejor me voy a trabajar. Los dejo. No, no, espera, Teresa. Luego hablamos, Arturo. Con permiso, Fernando. Y doña Ariana se molestó porque no empezamos a repartir las invitaciones desde temprano. Bueno, tienes razón, Fernando. Su mamá no puede controlarlo todo. Dime, ¿le dijiste que prefieres los recuerdos que escogimos? no pudiste decirle que esos te gustaban más que los que ella te trajo. Ay, perdóname, Teresa. Es que... No, está bien, está bien, está bien, está bien, Lisa. Con tal de evitarte problemas, pero si tú no sacas tu carácter con Oriana, al rato vas a alucinar a tu suegra porque se va a meter en todo y va a decidir por ti siempre. No, no, no. Gracias, reina. Hola, doña Juana. Hola, mi amor. Esta Lucía le traje su vestido. Ay, estuvo ayudándome, pero como Arturo no vino, se fue. Ay, qué pena. Oye, Teresa, ojalá Arturo y tú puedan acompañarnos a la degustación de nuestro menú de bodas. Sí, 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 claro, ¿cómo no? Ay. Ah, es la persona que va a hacer los recuerdos. Con permiso. ¿Sí? Mamita. ¿Ves, madrina? La tipa esa, la tal Lucía solo está aquí por Arturo. Pues háblalo con tu marido, mamacita. Sí, 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 lo voy a hacer. Teresa, quiero aprovechar para decirte que voy a ir a buscar a Cuthberto a Zacatecas. No, 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 madrina, no. Entiéndeme. Yo no puedo vivir sin él y no me importa si no tiene dinero, pues total, yo tampoco tengo, pero nos queremos y vamos a ser muy felices. mi amor, lo de luna turquesa ya está resuelto. ¿En serio? Sí, ya Fernando y yo llegamos a un acuerdo. Ay. Claro que me da gusto que se haya arreglado todo lo de luna turquesa, Arturo, pero no es eso lo único que tenemos que arreglar entre nosotros. y te tengo que advertir que si sigues tomando te voy a dejar. No, no, por favor, eso ni lo digas. ¿Cómo no, Arturo? ¿Crees que no me da miedo que llegues a lastimarme? Eso no va a pasar, yo jamás te haría daño. Tienes que demostrarme que estás cambiando o eso no va a tener arreglo. Además, no solo me preocupa la bebida, Arturo, sino que tengas a tu lado esa amiguita de Luisa. Mi amor, por favor, no puedes sentir celos, Lucía. Ella es una buena muchacha que me está ayudando mucho con nuestros nuevos clientes alemanes. No es justo que la saque del proyecto solo por esos celos que no tienen razón de ser. Créeme que yo solo te amo a ti. no podría poner mis ojos en ninguna otra mujer. Aida, adelante. Bienvenida a mi nuevo hogar. ¿A mí me vas a presumir que vives aquí? No te estoy presumiendo nada. El lugar habla por sí mismo y este es solo el inicio. Por favor, Teresa, conmigo no finjas. Oriana me contó que este departamento es de su hijo y si estás aquí es por caridad de Fernando. Lo que pasa es que, bueno, Oriana no soporta que Fernando se porte tan bien conmigo. Fernando lo hace por Arturo, que es su amigo, no por ti, Teresa. Pero no vine a ver dónde vives, sino a preguntarte ante qué notario quieren Arturo y tú firmar la venta de sus acciones para Genoveva, para mi papá y para mí. Ay, tienes razón. Hay que fijarse muy bien en el notario que uno escoge, no vaya a salir tranza, como tu papá. Así que iremos con el notario Almanza. perfecto. Pero para pagarles a tu papá, a Genoveva y a ti por sus acciones, porque decidimos comprárselas todas de una vez y quedarnos por completo con Luna turquesa. Es que esto no puede ser. Pues ya estás viendo que sí. Y su plan le salió al revés, porque para hacerlo todo legal hicieron su propuesta por escrito, firmada por Rubén, por Genoveva y por ti. Así que ahora, Arturo y yo, basándonos en ese documento, les compramos todo. Ay, Aida, me das tanta pena. No tienes a Pablo, no tienes a Mariano y ahora estás cometiendo la estupidez de pelearte con tu mamá por tu papá. Pero ¿cómo puedes ser tan ingenua de perdonar a Rubén? Bueno, tal vez lo haces porque has visto el amor con el que trata a su hijo varón. Cállate, cállate. ¿En serio? ¿En serio, Aida? Ahora que consiguió el permiso del juez, no deja de ir a verlo y de repetirle a cada rato todo lo que lo quiere, todo lo que espera compartir con él de hombre a hombre. ¿Qué tienes allí, eh? Es un blog donde luego comenzó a llegar a tu marido. ¿Ah, sí? A ver. No, 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 no. ¿Por qué no me lo quieres enseñar? ¡No te lo estás! ¡No te lo estás! ¿Es esto? ¿Lo que no querías que viera? ¿Que estás dibujando a mi marido? ¿Sabes que con mi esposo no te vas a meter? ¡Y lárgate de esta casa! ¡Lárgate para siempre! ¡Lárgate para siempre!